Hola, soy Diano Ochoa, y hoy es el día número 5 de nuestro reto. Quiero compartir con ustedes esta hermosa canción, titulada En la misma barca, y tirada en las palabras de nuestro santo Padre Francisco. ¡Pero es usted! Estamos siendo hermanos, hermanos en un mismo punto. Trabajando siempre unido, hombro a hombro junto a mi hermano. Construyendo siempre juntos, la paz para todos los cristianos. De todas las naciones, abracémonos como hermanos. Todos en la misma barca de, de la Eucaristía vamos a ver. Todos bajo el mismo techo de, del león de la tribu de Israel. Todos en la misma barca de, de la Eucaristía vamos a ver. Todos bajo el mismo techo de, del que ha nacido en Belén. Del que ha nacido en Belén, del que ha nacido en Belén. Caminemos hacia el triunfo, el triunfo que Cristo ha dado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en Anochoa Música Católica. Y encontrarán hermosas canciones, 100% católicas. Caminemos hacia el triunfo, el triunfo que Cristo ha dado. Venciendo el pecado, amándonos como hermanos. Construyendo siempre juntos, la paz para todos los cristianos. De todas las naciones Hombro a hombro junto a mi hermano Todos en la misma barca de la Eucaristía Vamos a ver, todos bajo el mismo techo de Del león de la tribu de Israel Todos en la misma barca de la Eucaristía Vamos a ver, todos bajo el mismo techo de Del que ha nacido en Belén Del que ha nacido en Belén Del que ha nacido en Belén Un saludo muy especial también a nuestro hermano Manuel De Radio Católica Internacional Pero cuando estamos Cada quien por nuestro lado María está llamando Que volvamos al llamado Todos en la misma barca de la Eucaristía Vamos a ver, todos bajo el mismo techo de Del león de la tribu de Israel Todos en la misma barca de la Eucaristía Vamos a ver, todos bajo el mismo techo de Del que ha nacido en Belén Del que ha nacido en Belén Un saludo a todos, muchísimas gracias por seguirnos De igual manera también un saludo fraternal a nuestro padre Ariel Fesia Y a Radio Católica Internacional De la misma manera a Radio Católica Metropolitana Un saludo bastante fuerte Abrazos en Cristo Chao, chao Un saludo a todos, muchísimas gracias por seguirnos en Belén